Hola, soy Bastián Picardo y en la nota de hoy hablaremos sobre la perseverancia, valor muy importante para alcanzar nuestras metas. Vamos con la nota. La perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser y actuar. Es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza y dedicación. La perseverancia es la clave del éxito, pues permite no rendirse a pesar de las dificultades. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro? Haber subido las notas gracias al profesor y yo creo que subí harto las notas porque antes me apesimo en matemática y el lenguaje también y subí mucho, pero mucho las notas. Con ayuda de mi papá y gracias a ellos me ayudaron mucho en aprender más de matemática. Cuando traía tareas ellos me ayudaban y gracias a eso pude así como más subir las notas y mejorar mi promedio y todo eso. ¿Cuáles han sido tus mayores logros? Que me ha ido mejor en inglés porque antes me iba más o menos nomás. ¿Cómo lograste alcanzar esos logros y metas? Estudiando y cuando llegaba a la casa anotaba lo más importante de lo que me habían pasado en el día y después lo estudiaba y igual me ayudaba a la profesora. ¿Por qué es importante la perseverancia en los alumnos? Bueno, la perseverancia es importante en el sentido de que los estudiantes tienen que tener la capacidad de poder tener alguna meta en la vida y poder desarrollarla hasta ocupar todos los recursos que ellos puedan tener. La firmeza, la dedicación, el poder tener metas y objetivos en el futuro, pero de por sí más la templanza, la firmeza eso. Esta fue la nota de hoy sobre la perseverancia. Espero que la hayan comprendido y la pongan en práctica. Hasta la próxima.